Hola, bienvenido a Leyendo Japón, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre música Y nada más, sí que va en serio el título del libro El hijo pródigo de esta sección ha regresado Ha pasado menos de un año de que realizamos el último de nuestros videos dedicados a Haruki Murakami Y pensábamos que la lista de reproducción que contiene más de 20 videos dedicados a él Se quedaría así hasta que llegara la traducción a español de su trabajo más reciente Una recopilación de cuentos que actualmente se titula Ichininsho Tansu Pero parece ser que al editor en idioma español de Haruki Murakami le gusta mucho el dinero Y con todo y pandemia, a mediados del año pasado, se logró publicar Música, Solo Música Este libro, que originalmente se publicó en el año 2012 en idioma japonés Es una entrevista con una pizquita de ensayo en él Algo muy parecido a lo que hizo el escritor con su libro anterior, Underground Con la gran diferencia de que aquí tendremos una participación más activa del autor Dirigiendo la entrevista y orientándola a lo que quiere decir El origen de este libro es el amor por la música Si han seguido la literatura de Murakami como nosotros lo hemos hecho Sabrán que este hombre es un ferviente amante del rock de los años 60 El jazz y la música clásica Esta afición lo ha llevado a acumular una enorme colección de discos Algunos muy raros Que contienen conciertos inéditos de Estados Unidos y Europa Lugares donde ha vivido Murakami Uno de los nombres habituales en estos discos es Seiji Ozawa Director de orquesta japonés que se formó en su país natal Y en los lugares que mencioné que ha vivido Murakami En todos estos lugares él ha dirigido orquestas con fama internacional La fama y buena suerte de Murakami lo llevó a conocer a la hija de Ozawa Y a través de ella pudo conocer al famoso músico Con quien pudo intercambiar algunas palabras allá del año 2000 En el 2010 la carrera de Ozawa se vio interrumpida momentáneamente por cuestiones de salud Y Murakami lo invitó a formar parte de un nuevo proyecto literario Sería así que en ese año y el siguiente Se reunirían en varias ocasiones para hablar acerca de la música En todos sus aspectos Sobre qué se busca cuando se hace música Cuál es la diferencia entre interpretar y componer Las variables del momento de realizar un concierto Y la importancia de las emociones Igualmente hay un intento de crear un paralelismo Entre la profesión de director de orquesta y la de escritor Que si me preguntan está un tanto forzada También se intercambian algunas cuantas palabras Sobre el jazz y el rock en el siglo XXI en Japón Si llegan a leer este libro Algo que yo les recomendaría Es buscar en YouTube o su plataforma de música favorita Los conciertos o las piezas musicales Que se están hablando durante el libro Aunque eso sí Hay algunas que de plano no van a encontrar Porque son conciertos muy raros Por lo cual te sientes un poco fuera de la conversación Creo al final de cuentas Lo calificaría como poco recomendable Ya que solo es una curiosidad Para los seguidores de Murakami El tema es tratado por ambos interlocutores Como algo muy personal Así que yo diría que lo reservaría Para alguien que gusta mucho de la música clásica Y sus aspectos técnicos Realmente no aporta nada nuevo Este libro lo puedes encontrar en idioma español Bajo el sello editorial de Tusquest Y como es un libro bastante reciente No se encuentra en bibliotecas públicas Pero ten por seguro que próximamente Lo tendrán nuestros amigos de la Fundación Japón en México Eso ha sido todo por hoy Esperamos tus comentarios Ya leíste este libro ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dinos Si te gustó este video Regálanos una manita arriba Suscríbete para más contenido sobre Asia Y no olvides compartir con tus amigos Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón Yo soy Pablo Y me puedes encontrar en mis redes sociales Que aparecen en pantalla y abajo en la descripción Y recuerda Leer es vivir mil vidas en una sola Mátane ¡Gracias! 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 ¡Gracias!